En mi mesa comerá todo el que pasó hombre conmigo Porque en los momentos fáciles todo el mundo tiene amigos En los tiempos difíciles pocos quedan contigo, pocos no Solo tu madre queda contigo y llega a leer que los panas ya te sacaron los pies Las mujeres que te amaban nunca más las vuelve a ver Solamente aparecen si tú no invitas a beber Pero si te da una gripe a ti nadie te ofrece un té En este mundo es mucho lo que ha aprendido De matar a un hermano que tú esperas de un amigo Por eso estoy vivo y dudo que caiga batido Porque por mi madre que ya yo ni mi sombra confío No, como creer sin que a ella mato a ver Judas se le viro a Cristo y a Jehová fue Lucifer Van a hacerte viran por el culo una mujer Y un vicioso hasta te mata pa' quitarte un acatel